Saludos a todos. ¿Qué tal amigos? Este es un informe especial desde Lima, Perú, con el director del diario Correo, Iván Zlócovich Pardo, quien nos tiene un informe sobre la situación de la pandemia en la zona norte del Perú. Adelante, Iván. ¿Cómo estás, Alfredo? Buenos días. Sí, bueno, la situación en general en el Perú es bastante complicada. Hay un serio problema con los hospitales, con los médicos, con el equipo de protección personal para los médicos. El problema es falta de oxígeno también, oxígeno medicinal. Y en el Perú, que es posible, la situación es bien compleja, tenemos oficialmente 6.300 fallecidos, pero la cifra podría ser hasta tres veces más. La zona más compleja en este momento es el norte, principalmente Piura, principalmente La Libertad, parte de Lima y Callao. Y en el norte específicamente los hospitales están ya saturados. En el caso de Trujillo, hay tres hospitales, el Hospital Regional Docente, el Hospital Belén, que está en el mismo centro, en el centro histórico, y el Hospital Virgen de la Puerta, que es nuevo, que es de salud. Los tres hospitales están ya con las camas UCI saturadas y también con el oxígeno que queda poco. La gente se aglomera en las puertas de los hospitales pidiendo atención. No hay capacidad para todos. Entonces, la situación es bastante dura y ya ha sucedido en Quito hace unas semanas. Hubo que atender de emergencia esa región. Se entiende que la cifra ha bajado un poco, está al menos controlada, no está tan disparada, pero ahora el problema es la costa norte. Piura tiene problemas también. Es una zona donde el toque de queda se mantiene desde tempranas a las horas de la tarde, para evitar que la gente salga a las calles, pero la gente sigue saliendo lamentablemente. Hay muchos temas ahí, no solamente un tema de indisciplina, es un tema económico también, de sobrevivencia. Es una mezcla de los dos. En Lima está pasando también eso, lo vemos todos los días en Lima. Pero en el caso del norte específicamente, hay una serie de tributas cortos hospitales. Irónicamente, Trujillo, la región de Libertad, fue una región que hace 10 años hacía noticia por su boom económico, por su crecimiento económico. Es una zona agroexportadora, mucho espárrago, mucha alcachofa, mucho pimiento, todo para agroexportación. Y también es una zona que, en la parte de la Sierra de la Libertad, hay muchas minas, bastantes minas generosas, digamos. Entonces, ha habido recursos por muchos años. Lamentablemente, eso no se ha traducido en la atención de servicios básicos como la salud. No se sabe el hospital Virgen de la Puerta, los otros dos hospitales que menciono son bastante antiguos. Y entonces, eso está haciendo que la situación haya colapsado en una región que, en teoría, debería tener una... Luego de años de bonanza económica, debería tener ciertas ventajas sobre otras zonas. No se está dando y, con consecuencia, se está pagando en ese momento. Iván, con respecto a Richard Swing y su presentación en el Congreso, ¿nos podías decir algo cortito? Bueno, se presentó el día viernes, ante el Congreso, es una situación que se supo durante la pandemia, que ese artista, bastante dudoso, tenía contratos con el Ministerio de Cultura por 175.000 soles desde 2018. Por servicios de motivación a los trabajadores, charlas motivacionales, organizar conciertos, juntar música en un CD y entregarlo a las autoridades del Ministerio, organizar algunos eventos internos para los trabajadores. Entonces, el caso ha escalado. El caso pasó a ser un escándalo, realmente, mediático. Ahora está en manos de la Fiscalía y está en manos de la Comisión de Eficialización del Congreso, que esté investigando cómo así y por qué se le pagaba tanto a este señor por servicios que, según se ha visto, no requieren mayor especialización ni mayor esfuerzo. Bueno, Iván, muchísimas gracias por este enlace especial para el Saberio Cultural. Te lo agradecemos infinitamente. Y, amigos, con ustedes será hasta una nueva oportunidad. Y nos despedimos, como siempre, con un saludos a todos. Gracias. Gracias.